Al fin llegó la hora. Es tiempo de terminar con la saga de ligas de países extintos. A lo largo de este tiempo, vimos cómo fueron las ligas en Alemania del Este, Yugoslavia y la Unión Soviética. Y para cerrar con esta saga, vamos a hablar de cómo era la liga en Checoslovaquia, este país extinto que lo conformaban las actuales República Checa y Enlovaquia. Sin nada más que decir, comencemos con la historia. El país que fue conocido como Checoslovaquia se creó en 1918 tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Antes de eso, este territorio formaba parte del Imperio Austrohúngaro, que fue un estado gigantesco ubicado en el centro de Europa. El Imperio Austrohúngaro nunca tuvo una selección de fútbol propia, sino que las selecciones que la comprendían tenían sus selecciones por separado, algo parecido a lo que actualmente pasa con los equipos del Reino Unido. Es así como ya para esa época existían los combinados de Austria y Hungría, pero ninguna de estas dos nos interesan hoy. Para conocer a la antecesora de Checoslovaquia, tenemos que hablar de Bohemia. Bohemia es actualmente una región dentro de la República Checa, y hace más de un siglo tuvo su propia selección de fútbol. Fue el noveno seleccionado en disputar un partido internacional, cuando se enfrentó a su par de Hungría. Originalmente iba a participar de los Juegos Olímpicos de Londres de 1908, pero se retiró antes de que comenzara la competencia, y posteriormente perdería su membresía en la FIFA. Esto fue debido a protestas de la Federación Austríaca, por no considerar a Bohemia como un estado autónomo, sino como una región dentro de su territorio. En total, el seleccionado disputó un total de 7 partidos entre 1903 y 1908. La actual Federación Checa de Fútbol fue creada en 1901, y esta era quien administraba el equipo de Bohemia. La base de este era el Slavia Praga, quien fue el primer equipo en fundarse, ya que lo hizo en 1892. Bohemia tuvo una liga de fútbol propia a principios de la década de 1910. Esto obviamente no era considerado oficial por la FIFA por las razones que ya mencionamos. Esta liga, que era entre comillas pirata, se canceló en 1914 tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. En dicho conflicto bélico, el Imperio Austrohúngaro resultó derrotado. Esto generó que terminada la guerra en 1918, se disolviera este país por completo. Ahí se produjo la independencia de Austria, de Hungría, y a su vez, el nacimiento de Checoslovaquia. El equipo nacional disputó su primer partido en 1920, en el marco de los Juegos Olímpicos de Ambedes. Su rival fue Yugoslavia, y los checoslovacos ganaron por 7 a 0. Vaya manera de empezar, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar hoy de la selección de Checoslovaquia, porque ya hablé de ella en otro video que hice, y hoy únicamente vamos a hablar del campeonato de liga. La llamada Primera Liga de Checoslovaquia tuvo su primera edición en 1925, aunque la conformaron solamente equipos de la capital, Praga, siendo el campeón en Slavia, el mismo equipo que había sido la base de la antigua Bohemia. En ediciones posteriores se fueron agregando equipos del resto de las regiones del país. En 1926 se sumaron los de Bohemia Central, y en 1929 los de Moravia. Todas estas regiones que les estoy hablando comprenden territorios de la actual República Checa, es decir, desde 1925 hasta 1934, la liga tuvo solamente equipos checos. Recién en la temporada 34-35 participaron por primera vez los equipos eslovacos. El campeonato se continuó realizando sin problemas hasta 1938. En aquel año, los alemanes comenzaron a invadir Checoslovaquia hasta que lo ocuparon efectivamente un año más tarde. Uno pensaría que con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el fútbol se detendría, pero no, la pelota continuó en movimiento. Eso sí, los alemanes decidieron separar lo que era Checoslovaquia y la dividieron en dos, la República Eslovaca, cuyos territorios eran más o menos los que hoy son la actual Eslovaquia, y el protectorado de Bohemia y Moravia, lo que hoy es prácticamente la República Checa. Esta partición llevó a la creación de dos ligas separadas. En la liga de Bohemia y Moravia se jugaron seis ediciones, las cuales cinco fueron ganadas por el Eslavia Praga y la restante por su vecino y clásico rival, el Esparta Praga. La liga eslovaca, por su parte, tuvo como campeón al Eslova en Bratislava cuatro veces y al OAP Bratislava en dos ocasiones. Cabe destacar que a la hora de contar los títulos en Checoslovaquia, solo los del protectorado de Bohemia y Moravia son considerados oficiales, ya que estaban organizados por la Federación Checa. Los títulos de la liga eslovaca, por su parte, no se cuentan en el Palmares. En 1945 se produjo la derrota de Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con esto, Checoslovaquia volvía a recuperar su independencia y las dos ligas separadas volvieron a ser una sola. En 1949, el Eslova en Bratislava fue campeón del torneo y de esta forma se convertía en el primer equipo eslovaco en ganar la liga unificada, ya que desde sus inicios, el campeonato estuvo dominado únicamente por equipos checos. Ese legado del Eslovan se extendió hasta mediados de los 50, cuando los equipos de Praga retomaron el mando, siendo los más importantes los mencionados Esparta y Slavia. En los 60, sin embargo, haría su aparición el Dukla Praga, que era considerado como el tercer equipo de la capital. En esa década, tuvo su etapa más gloriosa, ganando 5 ligas entre el 60 y el 66. Los finales de los 60 y comienzos de los 70 fue, en cambio, la etapa más exitosa de los equipos eslovacos. Entre el 67 y el 75, la liga fue ganada únicamente por equipos de dicha región. Además del Eslovan Bratislava, el Esparta Akternava también supo quedarse con los laureles. En el 76, después de 9 años de dominio eslovaco, por fin los checos lograron cortar la mala racha cuando el Vanik Ostrava se quedó con la temporada. Este equipo ganaría también las ediciones del 80 y el 81. Los 80 serían una época muy exitosa para el Esparta Praga. El equipo checo se quedó con 8 ediciones entre el 82 y el 91. En la temporada 91-92, el Eslovan Bratislava de Eslovaquia ganaría la liga, siendo el primer equipo eslovaco desde los 70 en ganar un título. Ahora debemos dejar por un rato los asuntos futbolísticos para hablar de historia. A fines de los 80 y comienzos de los 90, el régimen comunista en Europa del Este estaba en plena decaída. Ya vimos en videos anteriores como países socialistas sufrían grandes cambios en dichos años. Checoslovaquia no fue la excepción y en 1989 se produjo la llamada revolución de terciopelo. Esta produjo el fin del comunismo en el país y la transición hacia el capitalismo. A diferencia de otros países como la Unión Soviética, Checoslovaquia en un principio no se disolvió. Sin embargo, las intenciones independentistas, principalmente en Eslovaquia, quienes no querían formar parte del gobierno de Praga, llevó a la inevitable disolución del país. A diferencia de por ejemplo Yugoslavia, quien fue escenario de numerosas guerras en los años 90, la disolución de Checoslovaquia se produjo en forma completamente pacífica, mediante acuerdos entre los políticos. El primero de enero de 1993 se daba por desintegrada Checoslovaquia, y esto llegó al nacimiento de las actuales República Checa y Eslovaquia. Como la separación fue en enero, esto ocurrió cuando la Liga Checoslovaca se encontraba a mitad de temporada, lo que llevó que en el primer semestre de 1993, la Liga Checoslovaca la jugara en equipo de dos países diferentes. La temporada 92-93 fue la última de la historia. Fue ganada por el Esparta Praga, y por ser la última no tuvo descensos. En cambio, se produjo en ella el traslado de equipos para la siguiente temporada. Los equipos checos se quedaron entre comillas en la Liga, ya que la Federación Checa es considerada la sucesora de la Federación de Checoslovaquia. Mientras que Eslovaquia creó su propia federación desde cero, y los equipos eslovacos tuvieron que mudar, entre comillas, a una nueva Liga. Algo similar ocurrió con las selecciones de fútbol. El equipo de la República Checa es el sucesor de la antigua Checoslovaquia, y por lo tanto, dueña de todos sus logros, como por ejemplo la Eurocopa del 76. Mientras que la selección de Eslovaquia está completamente separada, y por lo tanto, se creó desde cero tras la disolución. Desde la temporada 93-94, la República Checa y Eslovaquia tienen por separado sus respectivas ligas con sus respectivos campeones. Así hasta nuestros días. Ahora que conocemos la historia de la extinta Liga de Checoslovaquia, vamos a hablar de algunas estadísticas y sus equipos ganadores. El máximo goleador de ellas fue el legendario Josef Bikan. Anotó un total de 447 goles en 279 partidos, y le saca casi 200 tantos al segundo de la lista. No quedan dudas que Bikan fue un monstruo de cara al gol. Sus números hablan por sí solos. La mayoría de sus goles fueron anotados con la camiseta del Slavia Praga. En cuanto a los equipos que lograron hacerse con el título, en 67 ediciones hubo un total de 53 campeones checos y solo 14 eslovacos. El máximo ganador de la Liga de Checoslovaquia fue el Esparta Praga de la República Checa, con 21 conquistas de liga. Le sigue su clásico rival, el Slavia Praga con 13 títulos. Tercero está otro equipo de Praga, el Dukla, con 11 campeonatos. El cuarto equipo con más títulos es el Eslova en Bratislava con 8, siendo este además el equipo eslovaco más exitoso. Le sigue el Esparta Cternava, también de Eslovaquia, con 5 conquistas. El equipo checo del Banico Strava, por su parte, tiene 3 títulos de liga. Y después sigue una lista con varios clubes que lograron apenas una sola liga. Estos son el Vitkovice, el Victoria Zizkov, el Bohemians Praga, el Brojov Cabrno y el Hrader Kralov. Todos estos de la República Checa. Y por último, el Inter Bratislava de Eslovaquia. Para cerrar, voy a hacer una mención a lo que fue la Copa Nacional. La Copa de Checoslovaquia se disputó entre 1960 y 1993, y sus máximos ganadores fueron el Esparta Praga y el Dukla Praga, ambos con 8 títulos. La liga de Checoslovaquia fue sin duda una muy importante en Europa del Este, y al igual que su selección, si existiera hoy en día, tendría un gran nivel. Y con esto cerramos con la saga de ligas extintas. Ya hablé de los 4 principales países que desaparecieron en Europa en el siglo XX. Fue una saga que la verdad disfruté mucho hacer, y que voy a extrañar mucho en hacerla. Es cierto que fue algo complicado obtener algunos datos, pero siento que valió la pena dicho trabajo. En caso de que en algún momento quieran ver los videos anteriores, o bien la saga completa, hay una lista de reproducción en mi canal con los 4 videos juntos, así que si gustan, no duden en darles una visita. Este video fue además, el penúltimo de las adivinanzas que puse en la pestaña de comunidad. No hace falta explicar mucho, la bandera de Checoslovaquia hablaba por sí sola, y muchos, por no decir casi todos, acertaron con este video. ¿De qué creen que será el último video? La pista es un trébol, ¿qué ideas se les viene a la mente? En fin, no diré más. Con esto terminamos por hoy, si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificación, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las novedades del canal. Y ahora sí, yo me despido, les saludo futboqueando, y hasta la próxima. ¡Gracias!